¿Qué tal amigos? Aquí estamos con el amigo Efraín, vamos a ir a la pesca, saluda Efra, ahí están las cañas, aquí con el Bebote Paredes, se llama Bebote Paredes, ahí lo pueden encontrar en Instagram como Bebote Paredes, y aquí está yo, servilleta, vamos a ir ahora a la área de pesca. Sí, sí amigos, aquí vamos a hacer el primer intento en la presa, estamos en Chevrolet, Tennessee, vamos a ver qué tal sale, nuestro primer día de pesca, Efraín dice que quiere pescar una trucha, veremos si es cierto. Esto sale posible, entonces le enseñamos el resultado, cuántos pescados ha ganado. Siempre dice que ya lo estamos en la primera, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Mi amigo Efraín decidió a conectar con su teléfono, me enseguida con su novia, porque dice que es más rentable, me enseguida con su novia, que pesca el nuevo. Bueno, bien amigos, pues esperemos que pesquemos algo, si no, hasta aquí el día de hoy se despide su amigo Axel y su amigo Efraín. Somos los Spiderman. Y con más. ¡Gracias! Iscribete por nuestro canal.